¡Ya lo tenemos, tío! Mira, esa es la zona de vacunación y cuando salgamos ya tendremos la primera vacuna ¿Cómo está eso, eh? ¿Qué piensas que esto es Hollywood? Y la caillo Que nos acordaremos de este día siempre Hola a todos y bienvenidos un día más al canal Me acabo de preparar un supermatcha Bueno, este día empieza bastante tarde Son ahora mismo casi las 12 de la mañana Lo único que hemos tomado en toda la mañana ha sido un café a las 7 Si no habéis visto el vídeo Bueno, es que no sé si habrá subido ya o no Déjalo por aquí si está subido o no Porque claro, ahora mismo no lo sé Y si no lo habéis visto porque todavía no está subido Suscribíos al canal Porque vendrá el vídeo de toda mi experiencia sacándome el carne en Estados Unidos Y no es una experiencia hablada Sino que es que os traigo conmigo a todos los exámenes Y hoy estaba súper nerviosa porque tenía el examen del test Y además un día súper importante Un día histórico Porque hoy tanto yo como Pau Nos ponemos la primera dosis de la vacuna Que nos acordaremos de este día siempre Y no sé, nos sentimos súper afortunados De tener acceso tan rápido Porque estamos ahora mismo a 17 de abril Y no quiero que este vídeo suene como repelente o esto Sino todo lo contrario Como súper agradecida Súper agradecidos los dos De poder ponérnosla O sea, sabe Dios que se la cedería muchísimo antes a mis padres O incluso a los que no han llegado a tener la posibilidad de ponérsela Porque no han llegado a 2021 En California dijeron que el día 15 de abril Todos los adultos mayores de 16 años tendrían acceso a la vacuna Bueno, no sé exactamente cómo funciona en España Pero según me ha contado mi madre Es que el médico te llama, ¿no? O cuando te dan tu franja de edad Te pones en contacto con tu médico Y te ponen la vacuna que ellos deciden Y todo, aquí no La clínica a la que yo voy Me va avisando de cosas de la vacuna Pero luego por otra parte Toda en la farmacia Puedes meterte en la página web Es coger la localización Es decir, si en tu barrio no hay Irte a otro barrio Creo que hay como cada 20 minutos Estaba mucho antes abierto La semana pasada ya había vacunas Nosotros queríamos esperarnos hasta el día 15 Aunque tuvieses acceso Y aunque pudieses coger la cita No sé, nos parecía como Nos daba como un poco de cosa Total, que nos hemos esperado Y por fin hoy vamos a ponérnosla Pau, ¿quiere venir? Eh, sí A ver, esto de salir en cámara Sin maquillarme y nada Yo llevo esperando hasta el momento Mucho, mucho tiempo A la vez estoy un poquillo nervioso Estamos nerviosos Pero sí O sea, diría que es un día muy feliz Y tengo ganas ya de que termine todo esto No, no lo digo en plan mal Pero como que comparo Cómo va de rápido aquí Cómo va de rápido en España Y digo, joder Es que me gustaría que España Sobre todo porque España Todos los demás países Lo comparo con España Porque es mi país Y es donde está la gente que quiero Y digo, joder Es que ojalá estuviésemos ya Todos en la misma situación En plan, el 15 de abril Todos Mis hermanos Mis primos Mis tíos Mis abuelos Mis amigos Todo el mundo Se pudiese vacunar Sí Como Eso esperemos que vaya acelerando Somos súper afortunados De poder vacunarnos ya También somos, creo, súper afortunados De poder escoger qué vacuna queremos Ah, eso es verdad No lo he dicho Igual que escoges el sitio O te lo pone Y la hora y el día Y si te lo pone o no te lo pone Puedes escoger la vacuna O sea, no es que puedas escoger No es que vayas a un sitio Y puedas decir Me pones esta No, pero Dependiendo de la localización A la que vayas Pues tienen disponibilidad De esto o de la otra Pero incluso de la misma Cadena de farmacias A la que vamos a ir nosotros Es el CVS Está de los tres tipos distintos Que hay mayoritariamente aquí en Estados Unidos Que son la Yos, la Yos La Moderna y la Pfizer Nosotros lo vamos a poner la Pfizer Y luego os vamos a enseñar Cómo son las farmacias aquí Que los que hayáis estado en Estados Unidos Ya sabréis cómo son Porque son como un supermercado Y tienen una parte de farmacia Fico sitio donde puedes encontrar Un cepillo para el pelo Desodorante Detergente O sea, es que tienen de todo Detergente Snacks de viaje Agua, bebida La foto del pasaporte Tú te la fuiste a hacer ahí Este vídeo va a ser tipo vlog también O sea, lo vamos a llevar con nosotros en el día Ya que es un día especial Con el carne Con esto y todo Vamos a ir a comer por ahí Y es que justo tenemos la vacuna Después de comer Bueno, después de comer La tenemos a la FDA Nosotros lo solemos comer antes Así que nada Os venís con nosotros en el día de hoy Y ya está Y espero que mucho más Suscribíos al canal Porque subimos vídeos martes Martes, jueves y domingo Señorita ¿Tú te vienes? ¿Tú te vienes o no te vienes? ¿Por las niñas mayores? Ya estamos en la zona de West Hollywood Me hace gracia cuando digo que estamos por Hollywood Porque me recuerda cuando era pequeña Que mi madre siempre decía ¿Qué te piensas que esto es Hollywood? Y le ha caído Le ha caído Nunca puedes decir yo Este agua no beberé O a mí esto no me va a pasar Porque al final cae Estamos por la zona esta Que os digo que siempre Que me encantan las casitas Tienes el barrio residencial Y al lado de todo el meollo Y nada Vamos al restaurante Estamos en Mayos 1 y 20 de la tarde Desde las 6 y media de la mañana Despierto Son los tacos más bonitos Que he visto en mi vida Los tacos no Los nachos más bonitos Que las beans Wow ¿Ahora qué? Pues ahora nos las comemos Y nos quitamos el miedo A los frijoles ¿No? Frijoles Pero está bueno seguro O sea, tiene un pintón Lo que viene un montón también Todos los tacos son veganos Aunque aquí pone asada Tipo como si fuera carne asada Pau se ha comido un... Se ha comido un picante de eso Y tiene hipo Y los ojos llorándole Por ético Pero bueno Aunque pone como si fuera carne asada No es carne asada Estos de asada son de champiñón Y luego yo me he pedido uno de camote Que es sweet potato O sea, boniato Y este de aquí creo que es de quinoa ¿No, Pau? El tuyo No, es el de coliflor De coliflor ¿Cómo está eso, eh? Parece carne, ¿eh? Parece carne, sí Tampoco sabe a champiñón O sea, sabe un poco a champiñón En la textura Pero el sabor está buenísimo Es como el aliño ¿Qué le pondrías a la carne? A el picantillo Es como para darle la misma sensación Que si te lo comieses con carne Ya estamos en el coche Ya estamos en el coche Aún faltan La tenemos pavo a las 3 Yo a las 3 y cuarto Son ahora mismo las 2 y cuarto de la tarde Y nos acaba de llegar el mensajito Rollo eso Que vayamos Que ponía Que llevásemos La tarjeta del seguro El pasaporte, DNI, lo que sea Y la boca tapada O sea, la mascarilla Total, que nada Que nos vemos ya para allá Porque tenemos 35 minutos de camino Aún así llegaríamos 15 minutos antes Pero queremos, pues eso Grabaros como es un CVS de estos Como son las farmacias aquí Para que las veáis Y listo Y en cuanto salgamos de ahí Nos iremos para casa directo Por si da reacción En las próximas horas O lo que sea Que nos pille en casa Y que podamos estar tranquilos O que nos la vamos a poner los dos a la vez Pues eso Que podamos estar tranquilos Y que... Y descansar En caso de que nos pongamos mal Ya hemos llegado ¿Dónde está? Ahí El cartel rojo este de aquí Eso es la farmacia Justo al llegar En el mensaje que nos han mandado antes Ponía... Que hagas como el check-in Al llegar, ¿vale? Entonces se te abre esta paginita A ver si se carga Y nada, básicamente pone Mi nombre La localización Donde me lo voy a poner El tipo de vacuna Que me voy a poner Y ya está Nos vamos a bajar Y cuando salgamos Ya tendremos la primera vacuna Del coche Qué bestia, ¿eh? ¿Quién iba a decir Que iba a llegar este momento? Tiene la verde Qué fuerte Yo también ¿Venga? Deja ¿Vale a dos o dos? ¿Vale a dos? Sierra ¿Vale a dos? ¡Vale a dos! ¡Vale a dos! ¡Vale a dos! ¡Vale a dos! Gracias Esta es la zona donde se vacunan, están dos a la vez y luego está en esta sillita porque tienes que estar 15 minutos Y ahí está Pablo ¿Tienes alergias? No ¿Tienes otras vacunas en las últimas dos semanas? No ¿Y cualquier tratamiento de COVID en las últimas 90? No, no ¿Tienes que tomar tu temperatura, ok? ¿Tienes nervios? Sí ¿Tienes nervios? Sí, sí, estoy nerviosa ¿Entonces en esta plataforma? Sí La próxima temporada es 7 de diciembre, ¿ok? Sí Luego tienes que llevarlo aquí Sí Sí Yo tengo que esperar 15 minutos en la coche Tenemos las luces disponibles en la finalidad Si hay una tarea ahí Sí uh-huh ¿Puedo ir a la cama? ¿Puedo ir a la cama? ¿Puedo ir a la cama? no no relax your arm okay ok ok i may experience full leg symptoms when you get home, muscle legs, headaches fever, chills, if you do have any of those symptoms you can take Tylenol no symptoms, you don't have to take anything, okay? make sure you drink plenty of foods if your arm does get sore, you can put an ice speck on top okay, cool, thank you thank you so much have a good day you too yeah, the name of steel you're done can I sit here? yeah yeah okay see that's the place of vaccination here it is here is a address of quando here is another here they are vaccinated and then this part is where it says pharmacy y bueno como veis venden pues de todo cosas para alcoholes para empaquetar para enviar todo esto son cosas de bebé productos de limpieza cómo estás vamos yo también yo también yo estoy por ahora estoy bien y luego por aquí pues eso vitaminas que esto también te lo venden en el súper las vitaminas no es sólo de farmacia aquí champú gel o sea toda esta parte de aquí es como que pega un poco más a la farmacia por eso está pegando a la farmacia pero ahora vais a ver aquí productos del pelo en plan mira te pone inspirados en el salón de belleza rollo que no es un champú de farmacia sino que son cosas como más normales tintes de pantén no es por aquí que más hay aquí hay medicamentos pero mira ya al final cosas para liar regalos veis tarjetas y cosas para liar regalos hay chocolate aquí todo este pasillo entero es de tarjetas y por este lado también a todo el pasillo de tarjetas de ponte bueno mejorate enhorabuena lo que sea lo que más puede llamar la atención es que hay un apartado de belleza que venden pues eso maquillaje cosas para maquillarse de maquillarse pintaguñas cremas también un montón de tipos y esto es lo que os quiere enseñar paul que hay un montón de bebidas incluidas alcohólicas dentro de lo que viene siendo la farmacia para el médico que dice una copita de vino al día es saludable pues todo un pasillo lleno mirar hasta allí al fondo y allí al fondo hay neverita con más bebidas que habrá alcohólicas y además sin alcohólicas también hay como comida congelada helados como menos pero si cerveza fría mirad no esto esto es cerveza y te lo venden en frío y luego aquí hay cosas que no tienen nada que ver con la medicina ni con nada bueno pues básicamente ese ha sido el paseo por la farmacia barra supermercado y de aquí salimos ya vacunado en la primera vacuna fuerte bastante bastante contento super contento a ver ponte así enseñando brazos las cuatro de la tarde y por fin estamos en casa siento que estamos súper cansados por canciones son muchísimas emociones hoy tanto el madrugón el carné a probar el carné la emoción de la vacuna ponernos la vacuna ir con un vaquero largo y claro se mañana hacía frío pero ahora ya hace un calor insufrible y eso son las cuatro y cuarto ahora mismo y nos vamos a tumbar en el sofá de una peli o algo la chica ha dicho que teníamos que estar 15 minutos allí por si había alguna reacción alérgica no ha habido y luego que es normal que igual pues estemos como más cansados así como un poco más de bajoncillo que si nos da fiebre dolor de cabeza cosas así que nos tomásemos tylenol que como es el tylenol en español el paracetamol creo no y ni siquiera estoy quitando el pantalón ni siquiera lo hemos comprado ni nada así si nos da iremos aquí al lado que hay uno me quito el pantalón que es el paracetamol así a vos lo ha comprado mientras yo he ido a hacer el carné se ve pero bueno bien que nada que estoy súper sudada de todo del calor de los nervios de toda la historia así me va a dar una súper ducha no hay nada como recogerse el pelo quitarse el maquillaje ducharse ponerse fresquita o calentita según como estés y tumbarse cuando uno esté cansado así que a eso vamos me he puesto eso pantalón de pijama y una camiseta normal por no verme tan 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 en pijama mi intención no es dormirme aunque sí creo que me quedaré un rato dormida pues no me voy a poner la presión a bajada ni nada simplemente como que quiero descansar sé que igual en este vídeo no se ha palpado toda la emoción o todos los nervios y así pero ha sido un día largo o sea eso no sé si el vídeo del carné del coche estará subido si no anoche tuve pesadillas o no dormí muy bien por los nervios también la vacuna es eso en el momento del pinchazo me emocionado pensando en navidades y en cómo podían haber sido las cosas si la vacuna hubiese llegado antes o si bueno no sé me emociona un montón y y supongo que eso lo tenía dentro de mí y ahora después de todo me apetece descansar ver qué tal va esto que supuestamente no tiene por qué dar efecto secundario ni nada puedes estar perfectamente bien pero te recomiendan pues eso descansar como estar tranquilito me voy a poner de crown y no está pago aquí porque pago va a ver otra cosa en el salón porque pausa desenganchado de de crown en esa que encuentra todo algo en el brazo pero no no siento nada o sea creo que estoy cansado pero porque no se me ha levantado temprano que ya he echado una cabeza ahí fuera la primera vez que me quedo yo no siento nada estaba muy cansada cuando hemos llegado a casa pero creo que ha sido ducharme y me he quedado nueva estoy muy agustico no tengo ganas de salir ni de nada un capítulo más tarde nos hemos salido de la cama y yo me he venido al salón y voy a tomarme un paracetamol de estos que dicen que tienes que tomar si te duele a mí me duele como mucho la cabeza y mucho el brazo rollo que antes no me lo sentía que puedo decir que le dolía o sea antes no me sentía el dolor y ahora es como que me duele levantarlo y bueno podría ser el brazo no pero el sueño o el dolor de cabeza así podría ser del calor del sueño de todo pero por si es por la vacuna me lo voy a tomar y así como que evito que vaya más y ya está esa es la única actualización que hay eso y qué y que entró y que vamos a pedir una pizza para cenar pues esa es la única novedad que ha pasado aquí está pago que va a pedir si tu llamada no es urgente, por favor textos a 818 no es urgente, por favor textos a 818 hemos llegado a casa del súper, hemos cenado un par de trozos de pizza, ha sobrado bastante la verdad porque a mitad de camino nos hemos quedado sin hambre, camino para allá hemos llamado a Lidia a la vuelta también estábamos hablando con Lidia y durante la cena también estábamos hablando con Lidia por eso no he grabado nada más, ahora está preparando Pau una infusión, nos vamos a tomar la infusión y nos vamos a la cama porque estamos muertos de sueño, ya te digo que yo no sé si es una cosa o es la otra Lidia y Jorge también se han puesto la vacuna y dicen que es normal, o sea que Lidia el primer día estaba bien Jorge estaba como yo, en plan que le dolía, como que estaba como cansado, la cabeza como cansada no es dolor de cabeza tampoco, es como sueño que el día siguiente a la vacuna ahí sí que estuvieron regular, en plan que estuvieron como eso, más cansados de lo normal y ese ha sido el único efecto que han dicho que han tenido, así que bueno, por ahora bastante parecido al nuestro así que nada, mañana si nos encontramos más cansados, si nos da fiebre, si no sé cuánto, cualquier cosa, os la pondré por aquí y si no digo nada mañana, es que hemos estado normal, que hemos estado bien, nos hemos despertado bien ahora eso, tenemos muchas ganas de dormir y hasta que espero que os haya gustado este vídeo, sobre todo no el vídeo en sí, sino pues eso, compartir este momento histórico o sea que es un momento histórico, porque eso, hace un año estábamos que no sabemos dónde nos estábamos metiendo y que un año después ya, pues eso, haya tanta gente vacunada, tanta gente en proceso de vacunarse es como, es que es una alegría y es como un pasito más cada vez que alguien se vacuna hacia pues la normalidad que teníamos antes o la nueva normalidad, lo que sea menos esta cosa de estar pues con toques de queda o encerrado o con negocios, restaurantes, tiendas, pasándolo mal, en fin, y sobre todo gente muriendo así que nada, si os ha gustado el vídeo, dadme un super like y no os olvidéis de suscribiros al canal y yo como siempre os mando un beso enorme, gigante y nos vemos en el siguiente, chao